¡Qué bárbaro! Primera vez que te veo bien vestido, así como un macho. ¡Escuizle! Arturito, mi amor, te he extrañado tanto. Lo único que a mí me cura es estar con mi Arturito. Necesito que se quede a mi lado para siempre. Amor empalagoso. ¡Oye! ¡Chena! Le recuerdo, Camacho, que el deli es mío. Yo le recuerdo, doña Tere, que yo soy su socio. ¿Qué les parece la leche de mi vaca? Azucena no está capacitada para hacerse cargo de la pensión. Necesito que la quite. Recuerde, su cita es con la pensión. Por su Teletica.